El martes 27 de septiembre el presidente de la Asamblea Legislativa Cifrudo Reyes ofreció una conferencia de prensa que dio a conocer las bases del certamen de pintura La Magia está en los detalles, que la Asamblea Legislativa coordina conjuntamente con la Secretaría de Cultura de la Presidencia e Industrias de la Constancia, esto como una edición especial para conmemorar el bicentenario del primer grito de independencia de nuestro país. Por la tarde el presidente Reyes recibió en su despacho al coordinador de la Unidad de Apoyo Legislativo, Boisés Benamur, funcionario de la Organización de Estados Americanos. La visita se da para dar continuidad a la gestión realizada con el secretario general de la OEA, José Miguel Insulza, referente al apoyo para el fortalecimiento institucional de la Asamblea El miércoles 28 de septiembre el presidente del órgano legislativo Cifrudo Reyes asistió a la inauguración del primer Congreso Internacional de Derecho Administrativo de El Salvador, actividad que se enmarca en el décimo foro iberoamericano de Derecho Administrativo El Salvador 2011. El jueves 28 de septiembre el presidente de la Asamblea Legislativa Cifrudo Reyes participó del acto de inauguración del seminario-taller Doble Nacionalidad Centroamericana y la Hipoteca Centroamericana, temas que son de gran importancia para avanzar en los procesos de integración del ITSME, evento que es coordinado por la Asociación de Abogados por la Integración y auspiciado por el segundo Programa de Apoyo a la Integración Regional. Nuestra constitución ya establece la posibilidad de que cualquier centroamericano nacido en los países que constituimos la federación reclamen su nacionalidad salvadoreña. Me parece pues que el gran desafío en términos teóricos y en términos jurídicos y políticos es el concepto de una nacionalidad centroamericana por supuesto dotada de contenidos reales y esto es de derechos reales. El otro aspecto que se va a discutir es el de la hipoteca centroamericana igualmente muy importante, lo hemos estado conociendo en la Asamblea Legislativa, creo que una hipoteca centroamericana dinamizaría sustantivamente los mercados financieros en Centroamérica, volvería mucho más eficientes las operaciones financieras, abriría la posibilidad de la competencia porque habría más oferta de créditos desde una perspectiva regional. El viernes 30 de septiembre y dando cumplimiento a la Constitución de la República, el presidente de la Asamblea Legislativa Cifrido Reyes recibió de manos del ministro de Hacienda, licenciado Carlos Cáceres, el proyecto de Presupuesto General de la Nación para el ejercicio fiscal 2012, el cual será analizado por la Comisión de Hacienda y Especial del Presupuesto del Congreso salvadoreño. Gracias. Gracias. Gracias.